Durante operativos realizados en Estados Unidos de América, agentes fronterizos arrestaron alrededor de 100 migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Ecuador y México que estaban hacinados en dos viviendas en diferentes puntos de Texas. Uno de los migrantes se encontraba lesionado tras saltar una cerca mientras huía de las autoridades. Finalmente fue detenido y trasladado a un centro médico donde se le efectuó una prueba de coronavirus dando positivo. Además se reportó la captura de dos presuntos coyotes. Y siempre dentro del panorama internacional le compartimos que la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, se comprometió con los 611 niños separados de sus padres durante la administración de Trump. Esto para localizar también a sus familiares. Liderará un grupo enfocado en la reunificación de niños y padres inmigrantes. El equipo además estará conformado por miembros de los departamentos de Estado, Salud y Seguridad Nacional. Para algunos activistas reunir a todas estas familias será una tarea difícil de cumplir, pero creen que la participación de la primera dama de la nación garantizará el uso de los recursos necesarios para lograr resultados importantes. Bueno, y es que en el mes de enero ha existido un repunte en cuanto a los casos de COVID-19 reportados. Sin embargo, en pantalla usted tiene ya esta tabla con los últimos datos actualizados por las autoridades de salud. En las últimas 24 horas se han confirmado 839 personas recuperadas. El gran total suma 142.320 recuperadas de COVID-19. Además, también ha confirmado el fallecimiento de 30 personas para ser un total de 5.543 personas fallecidas. Los casos tamizados en las últimas 24 horas, 5.957. Sin embargo, también se confirman 799 nuevos casos. De estos casos activos en Guatemala al día de hoy se encuentran 9.732. Y el gran total de casos identificados en el país desde el 13 de marzo del 2020 hacen una sumatoria de 157.595 casos. La mala atención a contribuyentes, faltas administrativas y actos de corrupción han originado una serie de investigaciones dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria. Desde el 2016 a la fecha, se han registrado 832 investigaciones dentro de la SAT contra trabajadores por diversos tipos de faltas. Esto ha provocado 404 procedimientos disciplinarios, más de 150 denuncias ante el Ministerio Público, 170 investigaciones se archivaron y se emitieron 106 recomendaciones. Así mismo, se han realizado 9.967 pruebas de confiabilidad y 56 evaluaciones de riesgo, por lo que se solicitó denunciar a aquellos colaboradores que estén incurriendo en algún tipo de falta. Y un tribunal de sentencia formalizó la detención de Álvaro Rodolfo Oliva Reyes, quien es requerido por Estados Unidos para enfrentar juicio por narcotráfico. El 16 de enero de este año, la Policía Nacional Civil capturó en Afragua Zacapa a Álvaro Rodolfo Oliva Reyes. En contra del sospechoso, se autorizó una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos. La justicia estadounidense pidió que Oliva Reyes sea entregado para que enfrente un juicio por narcotráfico. La investigación enviada a Guatemala por Estados Unidos señala que Álvaro Oliva integró una red criminal internacional que se dedicó al trasiego de drogas. Oliva Reyes fue responsable del transporte, la dirección, administración y vigilancia de las actividades de narcotráfico de la organización en Centroamérica. Indica que las pruebas recolectadas en contra de Oliva Reyes en este caso incluyen, entre otras, comunicaciones interceptadas legalmente, incautaciones de cocaína y el testimonio de testigos cooperadores, las cuales se resumen de la siguiente manera. Comunicaciones interceptadas legalmente llevaron a la incautación de 599 kilogramos de cocaína. El sospechoso, cuando proporcionó su dato de identificación personal, dijo que era importador de vehículos y no quiso hablar sobre la acusación de narcotráfico en su contra. El 17 de febrero, los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia analizarán y resolverán en definitiva si al supuesto narcotraficante Álvaro Rodolfo Oliva Reyes es o no entregado a la justicia de Estados Unidos para que enfrente un juicio por elaboración, transporte, almacenamiento y distribución de cocaína. Las autoridades de salud brindaron conferencia de prensa para informar cuál es la situación de los hospitales con respecto a los casos que están atendiendo y también las acciones para la detección temprana de pacientes positivos de COVID-19. Esta semana se está llegando a una estabilización en casos positivos de COVID-19 ya que las personas están llegando en la etapa moderada y esto beneficia su tratamiento a tiempo según indicaron las autoridades de salud. Pese a ello, los hospitales se encuentran sobre el 70% de su ocupación en la mayoría y como el hospital del Parque de la Industria sobrepasa el 100% porque se habilitaron nuevas camas. Tenemos una alta incidencia de casos en los hospitales de Luzbel, en el San Juan de Dios, en áreas de hospitales chiquitos también que nos llaman la atención por ejemplo San Pedro Necta, en Sólo La, en el temporal de Quisaltenango, en el temporal del Parque de la Industria en Villanueva y en Zacapa también un crecimiento importante en el número de casos. Aunque sí quisiera resaltar que en estos últimos días de esta semana estamos viendo una tendencia a la estabilización desde la perspectiva de llegada de nuevos casos graves. Sí estamos teniendo una mayor afluencia en el número de casos moderados. Bien, hemos notado un crecimiento en el número de casos que ingresan a los hospitales derivados de otras situaciones como actos de violencia o accidentes que producen politraumatismo. Hasta el momento hay 2.250 camas disponibles para pacientes de COVID-19 en el país, de ellas 185 disponibles para atender casos graves en intensivo. Los laboratorios móviles que han estado en los mercados de El Guarda, La Terminal y Segma ampliaron el servicio para el 12 de febrero de 8 de la mañana a 2 de la tarde incluyendo los fines de semana. También se habilitó un laboratorio móvil en la colonia Atlántida en la zona 18. Hasta el momento estos laboratorios han tamizado 4.476 personas de las cuales 421 han dado positivo a COVID-19. Mientras tanto un juez de extinción resolvió que los 122 millones de quetzales incautados en Antigua Guatemala pasen a manos del Estado guatemalteco, esto al considerar la procedencia de este dinero. En octubre del 2020 el Ministerio Público hallaron una casa ubicada en Antigua Guatemala. En el interior se encontraron 22 maletas con dinero de diferentes denominaciones. Al finalizar el conteo se estableció que el total del efectivo era de 122 millones de quetzales. El juez del proceso Marco Antonio Villeda publicó en el diario oficial el 2 de enero de este 2021 un edicto. En este se informó que cualquier persona interesada o que pudiera resultar afectada tenía ocho días hábiles para presentarse en la judicatura para realizar cualquier reclamo o explicación del dinero. Este plazo finalizó el lunes 25 de enero aplicando el artículo 26 de la ley de extinción de dominio abandono de los bienes el cual establece el juez o tribunal competente declarará el abandono de los bienes y por consiguiente la extinción de dominio a favor del Estado. De esa cuenta como ninguna persona se presentó en calidad afectado o interesado a reclamar o explicar el origen del dinero el juez Villeda resolvió y aceptó la solicitud de la Fiscalía de Extinción de Dominio que los 122 millones de quechales pasen a manos del Estado guatemalteco al considerar que son de origen ilícito. En esta investigación el Ministerio Público pidió la captura del exministro de Comunicaciones Infraestructura de Vivienda José Luis Benito una de las maletas tenía su nombre con la identificación de la aerolina que lo llevó a Madrid a España. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo prevén tres escenarios para el turismo en el año 2021 y es que dicen que en el mejor de los casos se espera la visita de más de un millón setecientos veinticinco mil turistas internacionales. El director del INGUAD Maynor Cordón dio a conocer los escenarios que enfrentaría la industria sin chimeneas para 2021 debido a las acciones que realizan los países a nivel mundial para la contención y prevención del COVID-19. Guatemala afronta tres escenarios que en el mejor de los casos podría darse la visita de más de un millón setecientos veinticinco mil turistas y la movilización de ochenta y cinco millones de guatemaltecos como parte del turismo interno. Tenemos que ver cómo hacemos para que las aerolíneas que hoy están operando en Guatemala se mantengan en esta operación y buscar de alguna manera atraer un par de aerolíneas más primero Dios este año porque es la única manera en la que vamos a poder traer más turista internacional. Pero como digo todo esto va a depender también de cómo estén las restricciones y cómo se comporte la pandemia en los próximos seis, siete meses del año. En cuanto al tema de las empresas el ochenta y tres por ciento de las empresas han abierto ya a esta altura del año se espera la recuperación de otro tres por ciento y definitivamente hay un catorce por ciento de empresas que se dedicaban al tema turístico que cerraron definitivamente. El promedio de operación de las empresas es del treinta y cuatro por ciento debido a las restricciones que existen por las medidas de bioseguridad y el lento despliegue del turismo internacional. El director del INGUAD señaló que sostuvieron una reunión con el Comité de Crisis de la Cámara de Turismo con la intención de fortalecer las acciones con el turista nacional e internacional. Es importante comentarles que el día de ayer tuvimos una reunión con el Comité de Crisis de la Cámara de Turismo tuvimos la participación de muchos sectores del interior del país y estamos trazando ya un plan de trabajo una ruta establecida como sector para poder ya no reactivar sino empezar a trabajar en beneficio de todos aquellos sectores artesanos guías de turismo tour operadores que la siguen pasando bastante mal en ese sentido pero creo que lo más importante es que este es el año de trabajar en equipo trabajar de la mano con el sector turístico así llegamos al final de esta emisión de noticias gracias por habernos acompañado que tenga feliz noche nos vemos ¡Gracias!